RCR, Red de Comunicación Regional y el Instituto Peruano de Economía, IP, presentan El microprograma Hablemos de Economía Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando González, economista del Instituto Peruano de Economía. Bienvenidos a su programa Hablemos de Economía. El día de hoy vamos a hablar sobre los retiros a los fondos de las AFP. Recientemente se promulgó una ley que permite a los afiliados retirar hasta 18.400 soles de sus fondos de la AFP, siendo este el sexto retiro en casi dos años. Sin embargo, la aprobación de este nuevo retiro no será especialmente útil para los hogares más perjudicados por la pandemia. Según las cifras del INEI, solo el 15% de las familias que realizaron por lo menos un retiro entre el 2020 y 2021 pertenecen al 40% más pobre de la población. En esa línea, los datos de la Superintendencia de Banca y Seguros, SBS, muestran que el 45% de los ahorros retirados correspondieron a los afiliados que mantenían su empleo y venían aportando de forma constante. Por otro lado, esta medida generará menores pensiones para los afiliados, exponiéndolos a una mayor vulnerabilidad durante su jubilación. De los 2.3 millones de afiliados que retiraron la totalidad de su AFP en los dos últimos años, las personas de mayor edad serían las más afectadas, por contar con menos tiempo para restituir sus fondos. Por ejemplo, según estimaciones del BCRP, una persona de 45 años que retiró todos sus fondos y que aporta todos los meses hasta su jubilación, lograría una pensión equivalente al 21% de su último sueldo. Si aporta la mitad del tiempo, su pensión sería solo del 11% de su salario antes de retirarse. Esta situación podría ser incluso peor para los afiliados de mayor edad que han retirado todos sus fondos. Finalmente, la coyuntura financiera internacional hace poco propicio el retiro de los fondos. En abril, la rentabilidad anual del Fondo 2 se redujo 6.8% ante las menores expectativas de crecimiento global. Sin embargo, estas pérdidas solo se concretan si los afiliados retiran sus ahorros. Cuando sucede una fuerte caída, la experiencia de los últimos 30 años nos muestra que a los fondos les toma en promedio entre 5 y 6 meses en recuperarse. Por ejemplo, un trabajador que retiró 2.000 soles en abril de 2020, en dos años hubiera tenido 2.500 soles en el Fondo 2 si mantenía su dinero y 3.100 soles en el Fondo 3. Mejorar el sistema previsional para hacerlo más inclusivo y justo requiere de una reforma responsable e integral y no de medidas aisladas que acentúen problemas como la limitada cobertura y las bajas pensiones. Esto fue Hablemos de Economía. Nos vemos en una próxima secuencia. El micro programa Hablemos de Economía.